Hola, bienvenidos al canal de losequinos.com. Esta es la tienda personalizada de Valeria Calvo. Acá les presento una yegua a la sana ruana, una yegua que tiene una cruza de pesado, que se encuentra en la zona de Libres del Sur, Chascomús, provincia de Buenos Aires. Esta yegua tiene 1,51 de alzada, está palenteada, lista para entrar en doma. Anca partida. Yegua gruesa, de buena caja. Inclusive le entran más kilos todavía. Ahí mostramos los aplomos. Ven que tiene buena caja, buen pecho. De hueso fuerte. A ver, Juan, caminana un poquito. Está bien palenteada. Vamos gorda, vamos. Tiene inclusive una chorreada en el anca del lado de montar. Como si fuesen... A ver, Juan, espérame, espérame un poquito. Ahí está. Estas manchas quiero mostrar que tiene acá en el anca. Ven que tiene como lunares. Es de pelo más oscuro. Después es bien ruana y bien de estructura de caballo pesado. No. 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 Tiene trote bien de pesado, de caballo pesado. Y va a ser, va a tener su genio, va a ser mansa, pero va a tener su genio. Ahí estamos. Ahí mostramos los dientes. Levantale este costadito, Mariano, a ver, ya es bien. Ven que es contra banca todavía. Ahí estamos. Una yegua, inclusive, para domarla para el pecho. Por la estructura que tiene. Una potra que está con linas atadas. No sabe trabajar en redondo. Pero la queremos trotar para que vean los movimientos de las manos. Ahí está. Bien. Se comunican al teléfono en pantalla con Valeria en losequinos.com La estructura da para domarla para el pecho. Porque le faltan, inclusive, le faltan kilos. Desarrollo muscular todavía. Buenas, 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 buenas. bien, ven que está trabajada un poco de abajo nada más pero está lista para entrar en doma bien se comunican con Valeria en losequinos.com bien, ahí estamos se entrega con la sanidad correspondiente para el traslado y por viajes tengan en cuenta que se hacen viajes compartidos a todo el país para abaratar costos una segua que tiene tres años nada más que está lista para entrar en doma está acostumbrada está atada también estructura de pesado pero se la ve que es ágil ahí está se comunican con Valeria en losequinos.com y ¡Vamos!